Pues el viaje de Covaleti es un espectáculo para público infantil y familiar y cuenta la historia de un empleado de una gasolinera que vive aquí, se pasa aquí prácticamente la vida, en un pueblo que, bueno, no sabemos dónde está, pero se supone que es un sitio muy lejano, muy desértico, donde nunca pasa nadie. Pero él, aunque está allí solo todo el día en la gasolina, no se aburre, porque tiene una gran afición y esa afición es la lectura. Y entonces el libro favorito de este personaje que trabaja en la gasolinera es un libro que se llama El viaje de Covaleti y en la obra de teatro nos lo contará. El viaje de Covaleti, el libro, digamos, porque ya estamos en la segunda vuelta de tuerca, se desarrolla en el mar Mediterráneo, la lejana Europa. Nuestro personaje, claro, nunca jamás ha viajado ni ha ido a Europa ni ha salido de la gasolinera, como os decía. Y es la historia, pues es una historia clásica de un reino donde hay una princesa que se pone enferma, que está triste, que no sabe lo que le pasa. Y hay un personaje que es Pipo Covaleti que viaja para buscar un remedio a la enfermedad de la princesa y en su viaje va escribiendo todas las aventuras que le pasan. Y al final, pues ese libro de aventuras, de relatos, será lo que conseguirá sanar a la princesa, que nunca lee un libro, nunca viaja ni sale de su isla y a través de ese libro va a poder viajar y va a recuperar la sonrisa. Entonces, es un homenaje, pues por supuesto, a la lectura y es un poco, lo que ensalzamos es la capacidad de viajar sin movernos de la silla que nos puede dar un libro. Es un espectáculo unipersonal, está solamente Carlos Dávila sobre las tablas, un actor, un actorazo, pero es un actor fabuloso y fantástico que se multiplica y hace un montón de personajes porque él va a poder hacer el personaje del rey, de la princesa, de Pipo Covaleti, es el gasolinero y con elementos muy pequeñitos y con su voz, él va a dar vida a un montón de personajes. En un trabajo de transformismo, digamos, que, bueno, yo creo que el público va a pasarlo bien y va a disfrutarlo mucho. Hemos recibido un premio en los premios O de la edición 2014, al Mejor Espectáculo para la Infancia y la Juventud, y, bueno, que no cabe duda que un premio siempre te ayuda, lamentablemente no tanto en estos tiempos como quisiéramos, porque es realmente difícil para nosotros mover los espectáculos ahora mismo. Hay una serie de cuestiones que nos tienen bastante asfixiados, el 21% de IVA, entre otras, que estamos esperando y deseando que alguien recapacite y tome una decisión sensata sobre esto, y, bueno, sí lo hemos movido, se ha visto en Asturias, se ha visto fuera de Asturias, pero no tanto como queremos. Así que, bueno, aquí seguimos con el espectáculo en repertorio y con ganas de llevarlo a todas partes. En este momento, el panorama cultural, en este momento, para mí es desolador. Todos los temas de educación y cultura, esos dos ámbitos están totalmente abandonados y necesitamos que ya cambie la situación y que haya una apuesta firme y decidida para impulsar estos sectores. La cultura es futuro, es alimento del alma absolutamente necesario. Ahora mismo todo se mide en términos de rentabilidad, están haciéndose espectáculos, yéndose mucho a lo comercial y descuidando mucho todo lo demás, y no puede ser. Hemos dado muchísimos pasos atrás a un nivel que yo a veces me apetece incluso coger la maleta y largarse de aquí, y es muy triste. Yo no me quiero ir, me quiero quedar aquí, pero quiero estar en una Asturias que apoye la cultura y donde haya una voluntad política decidida por apoyar, iba a decir, el sector del teatro, pero es que no es el sector del teatro, son muchos sectores los que se ven tocados en esto, pero bueno, es la ciudadanía la que necesita esto, cultura y educación. Aquí está. Toma, muchacho. Este pequeño libro es para ti. ¡Guau! ¡Ya lo tengo! Libro de las cosas que nunca viste. Libro de las cosas que nunca viste. La primera página está en blanco.